muy buenas a todos aquí el ibaba v8 games un nuevo vídeo de yugioh duel links y bueno chicos el día de hoy les traigo un capítulo más de yugioh duel links rato coge cual ya se va a acabar la temporada con chismes y otra vez que den platino no sé muy bien qué hacer tengo que tener más combates porque si no nunca voy a subir de platino con chismes pero bueno ya veré qué hago el día de hoy chicos les traigo nuevamente el deck booster blade ojos rojos con pegasus no es la mejor o sea no es el mejor de para utilizar con pegasus pero repito quiero deseo necesito de bellear a pegasus y este de que funciona realmente con todos los personajes pero lo mejor lo idóneo lo ideal lo maravilloso lo increíble lo estupendo lo no sé no sé cómo decirlo sería utilizarlo con se toca iba ya que se toca iba tiene paliza y pues tener paliza está bastante bien porque pues activas paliza y tienes un montón de monstruos de nivel 7 para arriba por lo cual van a tener una brutalidad de damaje y eso pues está bastante bien pero bueno como digo lo vamos a utilizar con pegasus con la habilidad de aumento de lp que pues tampoco está mal tener 5.000 de lp está bien porque te salva de los atk pero como digo no es lo mejor y nada a ver qué tal nos va la verdad es que yo siento que nos va a ir bastante bien este deck me inspira bastante confianza y creo que mucho no lo traigo así que yo creo que está bien aprovechar y traerlo con vegasus que como digo funciona bien y nada como les trata la vida chicos la verdad es que a mí hoy me ha tratado bastante bien he tenido bastante suerte lo cual está bastante bastante genial siempre se agradece tener suerte porque se suba te sube la moral aparte de chicos me gusta por el simple hecho de que le hace hasta cierto punto contra el de jubel oa dex con poder del guardián ya que puedes utilizar sus monstruos como material de fusión saben para la invocación de booster blade el extremista destructor de dragones por eso me inspira mucha confianza y además le pones los monstruos en posición defensa si es que te invocan algo con 10.000 de ataque no sé me gusta mucho y funciona muy bien por eso es que el día de hoy lo traigo a ver qué tal nos va eh me gustaría que pusieran en el juego el otro que es como cirugía de adn pero que funciona en el cementerio estaría muy broken estaría muy chido pero bueno en fin vamos a invocar a nuestro cria booster del esgrimista de la espada quien sabe que vamos a robar fusión del esgrimista vamos a colocar esto y procedamos a la polimerización de hecho yo creo que con polimerización más que con éste sinceramente vamos a activar polimerización vamos a invocar a nuestro booster play del esgrimista destructor de dragones mandando este la veigar y mandando este la veigar no mando este la veigar por el simple hecho de que nos sirve para el dragón corte de ojos rojos por eso básicamente y ya está creo que esto ya está eh tenemos a booster play tenemos cirugía de adn creo que esto ya creo que esto todavía se puede complicar además algo que me he dado cuenta es que últimamente no sé por qué me enfrentado a dex de mago oscuro y este dex también hace counter porque con rey del esgrimista puedes a invocar a peladín oscuro y es bastante gracioso porque te invocan al mago oscuro y lo absorbes no sé queda bastante gracioso vale a ver qué hace en face termino su turno ok no voy a activar esto no quiero que sepa que tengo un cirugía de adn a ver si me lo destruye un booster play perfecto hasta cierto punto por el simple hecho de que no puede atacar o sea puede invocar a este con chismae pero no voy a poder atacar así que yo creo que termino mi turno además tengo esto aquí tengo esto aquí así que lo puede invocar si es que activa muchas trampas o algo así porque deduzco va a activar trampas va a invocar su canadia canadia canaida canadia paleozoico y va a invocar otro monstruo posiblemente en face que raro no vale ya está vamos a invocar a nuestro dragón corte negro de ojos rojos si es que me deja tiene algo continuo ahí eh o bueno más que continuo una trampa que le está dando la opción de invocarlo que podría ser canadia o alguna de esas tres cartas porque se que seguro que odio tiene una trampa para invocarla vale robamos su opción de ojos rojos activamos su opción de ojos rojos invocamos a nuestro dragón negro corte de ojos rojos la música de odio la música así como egipta me gusta eh y si su creo que también tiene una verdad vale mandamos este compañero a la chucha y mandamos el compañero a la chucha vale activamos cirugía de adn ahora si ya por si me invoca una trampa activar eh fusión del esgrimista y comerme la trampa o si activa canadia paleozoico activarlo ya y atacar con canadia lo prefiero bastante más que hacer un ataque directo sinceramente ah no puedo por cierto 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 eh lo prefiero bastante más que que atacar directamente porque me da miedo que vaya a tener la carta de esa trampa que si recibe un ataque directo me regresa a todos los monstruos vale ya está termino mi turno por cierto chicos estoy ya trabajando en el deck tour que les prometí osea ya tengo digamos las bases solo me faltan conseguir las otras cartas del leveleo de este conchisma eh asi que si lo leveleo rapido el cual lo dudo porque ya se viene la semana pasada de trabajo la siguiente semana debería de poder traer ya sin ningún problema el deck también estoy trabajando en un deck chatarra que creo tengo para hacerlo pero no estoy muy seguro eh vale podríamos también invocar a paladín oscuro con estos dos pero no paso vamos a atacar y ya está no voy a gastar todos mis recursos todas mis mis as bajo la manga en este turno vale ataque directo a ver que hace el compañero me da igual que me activa una trampa porque tengo booster blade se la nego de hecho se rendió ya básicamente tenía algo ahí pero no sabemos muy bien en que que raro deck vamos a ver su deck estoy segurísimo convencidísimo de que tenía muchas cartas trampa porque es odion al fin y al cabo a ver tenía que raro deck tenía eh pero creo que no estaba tan mal tiene un montón de urs por cierto no se es que paladín oscuro es lanzador de concuros ahora que lo pienso verdad no es guerrero ahora todo tiene sentido vale contraté a garner que tipo de deck tendrá no tengo ni idea esa funda me gusta osea eso estos que tienen me agradan i like that vale tuvimos un comienzo bastante bueno he de decirlo si 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 la neta es que no me quejo la verdad es que no me quejo la neta sonó tonapo eso invocamos ya a nuestro booster blade el esgrimista destructor de dragones tenemos cirugía de adn por cual me tiene bastante confianza ahora solo falta ver que hace el compañero si tiene la carta trampa que destruye dos cartas me voy a titiar un poquito pero bueno ah tiene un deck neos me da bastante igual eh va a invocar muchos monstruos pero se lo van a poner en posición de defensa yo tengo un mon... osea me da igual ah muy bien no es que no puede hacer nada contra esto se van a poner los monstruos en posición de defensa y... y ya esta osea es para siempre que van a estar en posición de defensa con algo que me destruyera el monstruo pues si que estarían problemas pero quizá no tenía algo que me pusiera el monstruo en posición de defensa tenias esto porque se rindio tenias esto si que es cierto que quizá si no invocaba otro monstruo no había tanto problema pero de ahí en fuera y tenias también agujero trampa traicion eh no se porque se rindio eh pero bueno tenias agujero trampa es asquerosa osea me podia haber destruido el monstruo y librarse de la defensa permanente osea de que se los ponga en posición de defensa ay yo que se regalos de la vida me ha subido me ha regalado elo vale vamos versus jayden yuve con la habilidad de neospacio me va a activar la habilidad osea va a tener el deck que se... que me acaban de utilizar basicamente no aumento de lp ah pues no vale voy a activar esto ya de una vez por si de casualidad tiene un deck booster blade un deck booster blade un deck ehhhh sick samurai esto de que me toquen los dos dragones negros en el primer robo es bastante sad end phase bueno no puedo atacar directamente asi que supongo estuvo bien eso Polimerización De un monstruo de más de 2800 de ataque Voy a hacer otra polimerización En el siguiente turno, por cierto, pero me gustaría Bastante que me tocara mi 2500 Vale, no es el ataque suficiente, creo va a tener como 2700 Puede ser 2600, pero me gustaría bastante Que me tocara cirugía de ADN, sin cirugía de ADN Este deck me da un poquito de miedo Rascacielos, se va a suicidar Fusión milagrosa Vale, va a hacer otra fusión Tiene un deck interesante Bueno, se le reduce el ataque Pero da igual, porque me va Me lo va a destruir Se va a suicidar, bueno, suicidar, me va a atacar Y con esto se le va a aumentar el ataque Que curioso que no tenga Rascacielos como habilidad O mejor dicho, que esté utilizando este D con Jaden Yugela y no con Jaden Yuki Vale, vamos a perder, pero por suerte Vamos a perder rápido, lo cual está bien Cirugía de ADN Pero es que lo tendría que tirar Para hacer otra vez de booster blade El esgrimista Ya está, me rindo No, aquí no había nada O sea, podría volver a hacer la Polimerización Tirando cirugía de ADN Hubiera tirado al dragón La he jodido Sí, soy consciente de que la he jodido La he jodido Conchizóes, la he jodido Me rendí de manera súper tonta ahí La he jodido La jodí Esa la podía haber ganado Pero no lo pensé Joder, Alibaba Por favor, piensa Podía ganarlo Soy tonto Podía ganarlo Podía ganarlo Podía haberlo ganado Conchizóes Alibaba, focus, por favor Alibaba, focus Me cayó el 20 después De que podía haber ganado Hubiera tirado al dragón Y volvían los monstruos De tipo dragón Pero bueno No pasa nada Bueno, sí pasa Ya me tilté Podía haber ganado En fin Alibaba, por favor Concéntrese Focus Focus, Conchizóes Focus Es que veo que me están llegando Mensajes aquí Y me estoy poniendo Un poquito nervioso Últimamente yo veo Que me llega un montón de mensajes Los voy a estar quitando Porque me desconcentra Me pone muy nervioso Y a veces No me llega el mensaje Simplemente se ilumina No sé por qué Vale Eh Tuvimos un muy Buen comienzo Podemos volver A invocar a Paladino Oscuro Podemos volver A invocar a Booster Blade Y tener dos monstruos Súper fuertes En el campo Pero me haría muy feliz Que me toquen la cirugía De ADN En el siguiente turno Si me toca cirugía De ADN En el siguiente turno Ya está Voy a ser la persona Más feliz del mundo Ok Eh What ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah muy bien ¿No? 3.300 Es que no sé Cuántos dragones Voy a tener En el cementerio Por eso es que Estoy dudando Vale Con esto ya tiene 3.400 Creo ¿Verdad? Efectivamente Ah vale 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 Está bien Podría tirar Otro dragón Pero No Para que se le aumente Más el ataque Me refiero Vale Ahí he pasado Un poco de miedo Todavía hay que decirlo Ahí pasé Ahí Pasé un poquito de miedo Pero bueno Salió bien Uy Pero ¿Cuál es el efecto? ¿Va a volver a revivir? ¿Vuelve a revivir? Pero qué weá Pero bueno Tiene 3.300 No es ataque suficiente Para mi paladino oscuro Lo cual está bien Y si veo Que consigue más ataque Por algo Voy a hacer La de Booster Blade Bueno Me lo destruye El esgrimista destructor De dragones Para mandar este rápidamente A la Shusha Y se lo mete más al ataque Enfei Enfei Obviamente Y se la voy a destruir De hecho se rindió Vale, 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 vale Pasé miedo O sea Eso de que en el primer turno Me invocar algo Con 3.000 y tantos de ataque 3.300 Me dio un poquito de miedo Menos mal Que tenía para invocar A paladino oscuro Menos mal Menos mal Pues vale Next Combat Vale Ahora sí full focus Ya está Ya está Ahora sí me siento motivado Si me lo propongo Lo cumplo Vale 3 tragos O 5 tragos De agua Y uno de café Chicos Aquí Dato Interesante O curioso O a lo mejor Dato que a nadie le importa Pero se los digo Porque me preocupan Creo que es que Por cada taza de café Te tienes que tomar 2 o 3 vasos de agua Para que no se te dañen Los riñones Así que compañeros A tomar agua Pero como si no hubiese Un mañana por favor Para que no se me mueran El café es muy rico Sí Pero es dañino Así que compañeros Cuidado Cuídense Los amo Bye Vale Fusión de ojos rojos E invocamos a nuestro Dragón corte de ojos rojos Nunca me ha gustado Invocarlo de primeras Porque no atacas No vas a tener equipamiento Ni nada Pero yo lo hago Simplemente Para tener a un paladino Oscuro en el cementerio Y ya está Y poder invocarlo En el siguiente turno Va a tener el deck De dragón barril ¿Verdad? Si tienes el deck De dragón barril O como se llame Ese deck El cañón ese Vas report Por asqueroso Tiene un deck Six Samurai Bueno Tengo ya más ataque Que él Así que creo que No hay tanto problema Creo Tío ¿En serio Le brilqueó Tan fuertemente El deck? No Has invocado algo Por lo cual Va a robar algo ¿No? Me destruyeron la carta Ok Y ahora roba dos cartas Creo o algo así Pero ya hizo sus invocaciones Especiales Creo Oh Se viene la sincro Bueno Esto me jode Y a la vez no tanto Porque el La sincro Tiene dos mil quintos de ataque Y nega Mágicas y de trampa Con el efecto de cría booster Puede invocar a booster Blade El cual tiene más ataque que él Por lo cual Por eso no me preocupa Pones por turno Cuando tu adversario Activa una carta mágica O de trampa Puedes negar su activación Y destruirla No dice efectos de monstruos Así que Por eso no me preocupa tanto Me preocupa Pues sí Pero no tanto Incluso creo que puedo hacer La polimerización Si quiero eh Me va a negar polimerización Pero la otra No me la puede negar Por lo cual Puedo hacerla Si quiero Del paladín oscuro Me la va a negar Me da igual Tú négamela Que era activo Fusión del esgrimista Envocamos a mi Paladín oscuro El cual tiene 4.900 Que es el valor Es un montón No me jodas Agujero de trampa Esplusa Selecciona dos cartas Que controle Ya me atilteé Chao Me da mucho asco El Dexix Samurai Porque es tan asqueroso El Dexix Samurai Y yo estaba feliz Compañeros De que iba a ganar Pero ellos sí Seleccionan dos cartas Entonces posiblemente Ya la jodí eh Por emocionarme Simplemente podía haber invocado A Al Booster Blade Y atacar Creo que ya la jodí ahí O no sé Repito Si puede seleccionar Dos o menos En plan una No forzosamente Dos exaltas Pero bueno En fin Ya está Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy chicos El cual espero les haya gustado No sé cuánto habrá durado el video Según dice 23 minutos Pero lo más probable Es que corte un duelo Que perdí de manera Bastante tonta No el de Jaiden Ese lo dejé Porque al fin y al cabo Fue rápido Pero hubo otra Que la perdí de manera Bastante tonta La cual fue La de Zane Así que no sé cuánto habrá durado el video Pero bueno Si duró menos de 20 minutos Lo siento Pero espero Hayan disfrutado De este capítulo Y ya estaría Nos vemos Pasado mañana Si pasado mañana En el siguiente capítulo Estaba viendo Si no ya se reiniciaba Para pasado mañana La división Y no te haya falta Hasta el lunes Se reinicia Lo cual está bastante Bastante bien Y ya estaría Me despido chicos Voy a ir a llorar En posición fetal En un rincón De mi cuarto Por ese final Tan feo Con la carta trampa Esa de los 6 samuráis Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Yaaay 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 Yaaay